yo estoy grabando, así que chicos ¡ahí va! el péndulo ¡ahí va! dale a ver para que le subo el brillo ¡ah! eso es solo eso apenita casi todo el dedo ¡poquito! no se asputan esto va a youtube ¡ay boludo! ¡ay mirá lo que es eso! ¡ay! ¡ah! preparate para sufrir ¡gracias boludo! te doy un toque no te muevas tanto tengo un primer plano tengo un primer plano tengo un primer plano si allá allá 3 2 1 ya me hablo 2 2 1 ahí 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 hay que feo ¡Ay no! ¡Toma de arde! ¡Toma de arde! samples de arde ¡Ya tomas de arde! ¡Aga no puedo arde! Tomá de ahí, de una Una cosa que regresa en el barro de la nariz Ay sabes cómo arde boludo Sale claro ¡Waah! ¡Eso es jugado! Tenemos una frutita en realidad Imagina que en el agua se lo saca No, el agua se lo saca, boluda ¡Y no vas a hacer! ¡Es como un gancho de paz! ¡Claro! ¡Eso es un gancho de paz! Escuchame en el tiempo, ¿qué piensas? ¡Se viene! ¡Se viene la canción! ¡Más, más! ¡Vos lo querés probar, ¿en serio? Yo lo pongo en pausa hasta que pruebe la negra A ver, ¿te quedó? Bueno, tenés un poquito ¡Pasá la puntita de la lengua! Yo estío, para que veníme a la cámara Porque no se ve bien ahí Preparale un vaso, para que esta negra ¡Pargárate la camisa! ¡Pargárate la camisa! ¡Pargárate la camisa! Bueno, preparate Ahí estamos preparando los dos vasos de agua Vamos a darle una cara Ahí tenemos un vaso para la negra Y si querés acá te dejamos el bidón también Ahí está Ahí está, hay una sensación Se vengan... ¡Tú es tu madre! Se se ponga de vuelta, te va a ir. ¡No me fue en punta! No saquen la lengua, porque es peor, ¿eh? ¡No, no!